Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Está haciendo todo el carajo, muchachos Vamos a ver, vamos a ver Corbata, ¿estás del otro lado? Sí, acá estoy Ah, perfecto Se nos había complicado Les estoy hablando con ustedes y no me escuchan Están medio descontrolados Sí, acá están todos Justo vinieron unos invitados, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien ¿Ya estás preparado casi para tocar mañana? Sí, siempre listo Siempre listo Nosotros vivimos tocando, vivimos girando Así que, sí, sí, muy contento en realidad de regresar Bueno, esta gira nos lleva por Mar del Plata, Neuquén Más bien Chipoleti, Bahía Blanca Así que contento de regresar a todos estos lugares Donde ya tenemos mucha afinidad, mucho afecto Hace muchos años que ya has venido para acá, por Bahía Blanca Recuerdo una vez que vinieron con ataque, creo, ¿no? Vinieron una vez con ataque 77 Con un festival que hubo, estuvo en el club El festival Sí, sí, hemos sido solos también muchas veces La verdad que son muchas malas veces que vamos solos Sí, fue una vez una excepción No sé por qué te acordás vos de esa sola Pero estamos ya desde el 2002 y siempre Bahía es un lugar que nunca olvidamos Siempre estamos tratando de regresar con cada disco, con cada nueva gira que armamos No, aparte yo, la gente de acá los quiere mucho, va, por lo menos yo los he visto más de una vez y la verdad es una banda que siempre ha convocado para, no sé si sabés que Bahía es tipo un Vinny del Mar, yo siempre digo lo mismo o no, es muy complicado acá Pero ustedes siempre tuvieron buena aceptación, o sea Sí, 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 la verdad que nos llamó la atención que como te decía desde el 2002 ya recién, recién estábamos sacando nuestro primer disco y ya había un montón de expectativas Siempre nos gustó como un poco la variedad de público también, ¿no? De chicos que les gusta del todo, el rock, el punk, el heavy Las primeras veces que viniste, Corbata, a Bahía Blanca, ¿sentiste lo que decía Matías? ¿Esto que veía a ser un público complicado o nunca creíste que te costó acá? Te comentaba justamente, te decía que desde la primera vez fue un público que nos recibió de 10, que nos llamó la atención, ¿no? El cariño todavía, carajo, no era conocido, pero en Bahía la verdad había un montón de juventud que se acercaba a los conciertos y siempre desde la primera vez sentíamos como que había una muy buena relación con el público allá El público más difícil que te tocó enfrentar por X causa, no sé siquiera... A mí me pareció un poco al principio, en los comienzos cuando íbamos a Rosario, nos parecía una plaza difícil que era, bueno, importante para nosotros, ¿no? Que nos conozcan, pero bueno, costó, costó muchos años lograr, ¿no? Que carajo ya fuera conocida y jugar un poco así de local, ¿no? O sea, nada que ver a cómo nos trataron en Bahía No porque nos trataron mal, pero sí porque había que remarla, había que tocar mucho, insistir, insistir Hasta que, bueno, un día, la verdad que dimos cuenta que ya la gente nos tenía bien en su corazón, ¿no? En Rosario Y hoy en día, la verdad que es una fiesta cada vez que vamos Carajo, creo que ya con tantos años que tiene encima, hay un montón de gente que... Ya creo que las nuevas generaciones también ya conocen a un Corbata desde lo que fue carajo Y no desde la anterioridad de lo que serían los principios tuyos Hay gente que, bueno, y hablás de vos, y yo, sí, y ya recuerdan desde... Hasta gente que es un poco más grande, que también recuerda ropa y cosas que dicen ¡Esta, el loco pro! No sé si recuerdan la ropa, que era una marca exclusiva Que de hecho yo tengo, tengo, todavía tengo unas bermudas recopadas Aparte está muy bueno lo que han logrado hacer, que por ejemplo, qué sé yo El acústico, el electroroto de ustedes es increíble porque sale totalmente de lo que hacen ustedes Y para mí, qué sé yo, escuchar eso y no escuchar por ahí la polenta Vos decís, bueno, esto por ahí no va a ser lo mejor que van a hacer Y sin embargo es increíble, o sea, para mí es un discazo al electroroto, o sea... Es una banda de polenta, carajo Sí, pero si lo sacás de ese lugar, o sea, que creo que es donde están más cómodos Por ahí siguen siendo tan buenos como de la otra manera O sea, para mí en ese estilo, la verdad, me saco el sombrero con usted Un fenómeno en eso, por lo menos Bueno, muchas gracias Sí, la verdad que supimos atravesar un par de dificultades, ¿no? Como en ese caso que Andy se había lastimado, ¿no? A la mano y no podía tocar Como toca siempre, no pude tocar con una mano Y obviamente mucho más suave Y eso, la verdad, fue un gran desafío, ¿no? Un gran desafío, o sea No queríamos estar parados No queríamos dejar de hacer música Y la verdad que, bueno, todo ese empuje Toda esa cuestión también de ser solidarios con Andy, ¿no? Y, bueno, buscarle la vuelta Hizo que, bueno, que tocáramos nuestros temas en otras versiones Mucho más tranquilas Y salió algo bueno, la verdad que... Espectacular Se terminó siendo un disco, ¿no? Fue algo que un poco creció mucho más también de lo que imaginaba Te voy a hacer una pregunta que nada que ver Pero que habla así de vos Y me gustaría saber Y la gente también le interesaría saber ¿Qué es lo que primero escuchás vos en tu adolescencia Antes de entrar a lo que diríamos El rock, el punk, el heavy O lo que haya, o el hardcore? ¿Qué es lo que primero a vos Desde... Lo que más... Recuerdes vos de tu adolescencia, de tu niñez Algo que digas Sí, yo escuché esto Y a partir de esto arranqué con todo Y después ya no paré más O algo que te haya marcado en aquella infancia o adolescencia Y, qué sé yo Ya en los últimos tiempos de la escuela primaria Uno empezaba a conocer un poco lo que pasaba en el país Qué sé yo Estaban las cosas un poquito más conocidas, ¿no? Que eran yo Los abuelos de la nada O virus, o sea, estereo Empezaba como a surgir un poco esa cosa de nuestro rock nacional Después La verdad que yo empecé ya Cuando empecé la secundaria Empecé andando en skate Y como que eso Me hizo mirar otra cosa, ¿no? Y éramos poquitos los que andábamos en skate en ese momento Era difícil No había tablas, ¿no? Uno como un poco se la tenía que inventar Y ese tipo de aventura Que me llevó Había patineta Claro, claro Pero eso era la época de la patineta Yo me acuerdo que hasta iba a la carpintería Compraba una madera buena Y la cortaba en forma Y le ponía las ruedas Hacía como Todas cosas un poco, bueno, de ignorante ¿No? De esa época que uno no sabía Te estoy hablando A fines del 83, ¿no? En 85, como mucho Después Entramos un poco en ese ambiente Donde empezamos realmente a conocer las bandas Y no hay un hombre ya consagrado Un hombre consagrado en un estilo musical ¿No hay una música así que diga ¿Por qué escucho esto? ¿Y lo escuchás igual? ¿No hay algo que digas Me tendría que dar un poco de vergüenza Y uno sigue sosteniendo Yo tengo una canción de Montaner por ahí En algún lado El famoso placer culposo No, no ¿No te pasa? ¿No tenés esos pequeños pecados? No, no Vamos La verdad que no me avergüenza la música Me parece que es algo raro Me avergonzarte por escuchar música Que te has vergüenza de robar Mentiras Y decirme abuela Yo creo que uno La verdad que aprende Va escuchando y aprende un poco Con el oído, ¿no? Aprende Se da cuenta que es lo que le pasa interiormente ¿No? Algunas bandas provocan algo, ¿no? En tu corazón Que guau Que son de lindas Y yo creo que esas cosas te marcan Exactamente Pero, ¿qué sé yo? No hay géneros menores No, no, no Te repito O sea, hoy Escucho con cariño Aquellas bandas Que si bien Te digo, ¿no? Los abuelos Nunca me marcaron nada Pero tengo el recuerdo De que era lo primero Que escuchábamos en caseta Ahí en la escuela ¿No? En séptimo grado O en las fiestas De egresado Esas cosas, ¿no? Parecía El retorno de Miguel Mateo ¿No? Una cosa así como Sí, sí, me gustaba Muy ochentoso Claro Era lo que se escuchaba En esa época Claro, exacto Lo único que tenía uno Al alcance Y la verdad que no No, no tiene nada que ver Con la vergüenza No, no, era una broma Simplemente que uno elige Después Te repito A raíz del skate Me atrapó Después esa música Algo que yo ni siquiera Era que lo tenía En mis planes, ¿no? Como Descubrí el skate Y descubrí que había Un montón de bandas Dentro de esa cultura Urbana, ¿no? Que después, bueno Fueron las que trascendieron Hoy en día Todavía siguen existiendo No sé Bad Religion Social Distortion Son como pilares, ¿no? Ejemplos de bandas Que empezaron A principios de los ochenta Atrás de toda esta movida Que tenía que ver Un poco con el skate Y el surf Ahí californiano Al menos, ¿no? Hola Sí, pensé que te había Un perdido Che, bueno No te queremos malestar más Ya te vamos a ir a ver mañana Esperemos que salga Una fiesta como siempre Así que Te agradecemos muchísimo Por la conversación Porque sabemos Que es robarte tiempo Por ahí Que uno Por ahí cuando está libre Quiere comer Estar con la familia Y bueno ¿Comer? Comer, sí Acá siempre Hay una pregunta Que siempre hace mi compañero Que es ¿Qué estás comiendo? ¿Qué ahora? ¿Qué es esta hora? ¿Qué estás por comer? ¿Estás por comer algo ahora? Sí, estamos Estoy con mis hijas Preparando como ahora En unas horas Ya nos vamos Arrancamos del viaje Hoy Como que bueno Hice yo la comida Acá como para compartir Un rato acá Con mis hijas Y mi mujer ¿Qué cocinaste? Y estoy haciendo un poco Mis hijas son vegetarianas Así que estoy haciendo un poco Para ellas Unas papas fritas Así Rejillas ¿No? Con la forma así Rejillas Ah, muy bien Unas torrejitas de acelga Que me enseñó mi mamá A hacer Cuando yo era chiquito Ella las hacía Y me encantan Y un poco de zapallo También Así al horno ¿No? Trabaja Me encanta Cuando dicen Más él Que es un artista De compolenta Que carajo No es una banda Y te estoy diciendo Que lo que está comiendo Lo que está cocinando Y uno Cuando lo ve arriba En un escenario Y con toda esa furia Va a decir Que loco Esta es como La pregunta del millón Es muy guadís Lo come crudo Muy bueno Muy bueno Yo creo Que pasa Quizás acá En Sudamérica O en estos países Donde los músicos Somos personas normales Como cualquier otra Que viajamos en subte Cocinamos Por eso nos gusta salir Un poco del personaje Y preguntar algo más Más íntimo Y quizás Y quizás no tenemos Ese estilo de vida De rockstar O esa cosa De que a uno Lo llevan De un lado a otro Y nunca Pisa la vereda Por ejemplo Y vive De lugar en lugar Estaría bueno Habría que experimentarlo Por algo Los rockstar Hacen esa vida Algo divertido Debe tener Pero en nuestro caso Somos Somos uno más Somos gente De este Pueblo De este país Y también Viste Aprendemos Aprendemos A lidiar También con eso De estar En un escenario En un lunapark Con una ovación Y al otro día A tomarte el subte Y ir tranquilo Al banco Y esas cosas Está bien Bueno Ahora sí Te agradezco mucho La conversación Y te dejamos tranquilo Para que vayas A seguir cocinando Y nos estaremos viendo mañana Bueno dale Muchísimas gracias Muchísimas gracias Marcelo Y bueno Muchas bendiciones Para vos Igualmente Hasta pronto Adiós Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1